La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes un nuevo dictamen siguiendo la línea política de las bancadas de oposición de regular o limitar al Ejecutivo en la aplicación de la cuestión de confianza. El texto fue aprobado de contrabando y según especialistas consultados sería inconstitucional. El dictamen desarrolla modificaciones a la ley orgánica del poder Ejecutivo a fin de fijar impedimentos para las designaciones en los cargos ministeriales. Sin embargo, la fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, incorporó dos artículos adicionales para regular los procedimientos de la cuestión de confianza. Este mecanismo de la legislación de contrabando impidió un debate amplio y serio en este grupo de trabajo sobre el principio de balance de poderes y la potestad constitucional del Ejecutivo para aplicar la cuestión de confianza. Algunas intervenciones de los legisladores solo estuvieron focalizadas en la primera parte del dictamen sobre los impedimentos para ser ministros y evitaron ahondar en el segundo punto sobre la cuestión de confianza. Según el dictamen, el Ejecutivo ya no podrá asumir una negación fáctica de la cuestión de confianza. Ahora tendrá que esperar procedimientos previos en el Parlamento. Este es el texto aprobado. Artículo 16b. Cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros. La cuestión de confianza que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el Consejo, en atención al artículo 133 de la Constitución Política, debe ir acompañada del acta del acuerdo respectivo, de conformidad con el artículo 15 de la presente ley. La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y votación por parte del Congreso de la República. En el caso de que la confianza haya sido rehusada, el presidente de la República acepta la dimisión del ministro dentro de las 72 horas siguientes de recibido el oficio en el que el Congreso comunica su decisión. El constitucionalista Omar Cairo advierte que el texto aprobado es inconstitucional debido a que el Tribunal Constitucional ha establecido que la denegación fáctica sí está permitida por la Constitución. El especialista Luciano López Flores, a su vez, sostiene que este dictamen, al ser una norma de rango inferior y afectar una potestad constitucional del Ejecutivo, puede ser materia de una demanda de inconstitucionalidad. De hecho, en el texto del dictamen, Patricia Juárez incluyó solamente dos opiniones a favor de abogados constitucionalistas afines al fujimorismo, como son Aníbal Quiroga y Gerardo Eto Cruz. La parlamentaria ni siquiera incluyó versión alguna del Ministerio de Justicia en la parte expositiva del documento. En la parte de los argumentos también se hace mención a un pedido de opinión que se solicitó al defensor Walter Gutiérrez, pero al final solo consignan sus pareceres sobre los impedimentos para ser ministros y no hay ni una sola línea sobre la cuestión de confianza, situación que refuerza el carácter de contrabando en que se aprobó este texto. El dictamen fue aprobado con 13 votos a favor de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular y Somos Perú Partido Morado. Solo hubo cuatro votos en contra de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú. El texto sería aprobado tal cual en el Pleno. Aquí el detalle de la votación por cada congresista asistente a la sesión para que tú los conozcas. ¿Y tú qué opinas de la aprobación del dictamen inconstitucional que limita al Ejecutivo a hacer uso de la cuestión de confianza? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!